Muy buenos días. No tenía pensado grabar un mensaje ahora, pero la verdad es que la impotencia y la situación límite me lleva a querer compartir con vosotros lo que estamos viviendo. Se avecina una nueva ola, los contagios se están multiplicando, los hospitales se están empezando a llenar de gente y como nunca, como nunca, como nunca, estamos teniendo muchas peticiones de personas que hoy están en la calle. Hemos podido incorporar la semana pasada una familia a la residencia. Algunas personas habían podido salir. Entre hoy y mañana entra una madre con una niña pequeñita, pero es que tenemos personas que están viviendo, dejarme que lo diga, una situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad nos suena a veces a la situación de fragilidad. Es más que frágil, ya están rotos. Ya están rotos porque han tenido que hacer muchos duelos en poco tiempo. Pérdida de trabajo, pérdida del bienestar, pérdida de capacidad de mantener a los hijos, pérdida de la vivienda, desarraigo y una situación de estar a la intemperie con unas temperaturas que por las noches son difíciles. Ir tocando puertas. Todas las puertas se van cerrando porque todos los recursos sociales están colapsados. Y es verdad que no vamos a salvar nosotros todo el mundo mundial, pero también es verdad que cuando estás escuchando a la gente y los ves y los tienes delante y los ves que están rotos, que están llorando, que no pueden más, te preguntas qué podemos hacer. Y claro, cuando veo que tenemos tantos pisos vacíos en Manresa de particulares o de entidades bancarias, uno se pregunta qué podemos hacer para que esto se abra, para que nos confíen los pisos, para que los podamos gestionar, para que paremos esta maldita hora de destructora que está expulsando a la gente de una vida digna y que los está abocando a la miseria, a la intemperie y a situaciones que son realmente dramáticas. ¿Y por qué grabo esto y por qué digo esto? Porque me gustaría que lo podáis explicar a la gente que está con vosotros, los que me escucháis, que lo podáis compartir, que quienes pueden, que nos ayuden a buscar pisos, que despertemos conciencias, que si alguien tiene un piso vacío, que hablemos, que veamos qué se puede hacer y que esto no puede esperar. Esto no puede esperar porque yo tengo frío y me abrigo y pongo la calefacción y lo tengo solucionado. Pues que hay gente que no tiene la opción, que no tiene la opción y que están en la calle. Y hay gente joven y hay niños y hay familias. Y aquí ya no entro si realmente esto lo tienen que hacer los políticos, las administraciones, que seguramente sí porque pagamos los impuestos. Pero lo cierto es que no se está haciendo, lo cierto es que la gente está en la calle. Y lo cierto es que los tenemos en la puerta del convento, en la puerta de la fundación y que estamos recibiendo inputs por todos lados y que la situación es límite. Y que la situación es límite. Necesitamos pisos. Necesitamos poder acoger a más personas porque no nos podemos conformar, ni me quiero conformar diciendo, yo ya cumplo, tenemos 22 pisos, tenemos el albergue lleno y ya está, ya he tranquilizado mi conciencia porque ya estoy haciendo algo. No, no puedo. No puedo, no puedo, no podemos. Me acaba de llamar José Antonio, que estamos gestionando el tema de habitaches en la fundación y los dos estamos desesperados. Yo tengo acogida gente en el convento, ya no nos cabe más. Y bueno, pues lo que me queda es pedir que escuchéis, que compartáis esto, que os preguntéis qué podemos hacer. Si hay alguien de los medios de comunicación que me ayuden a amplificar este mensaje porque no podemos permitir que en el kilómetro cero que están cerca de nosotros haya gente que esté viviendo tan a la intemperie y tan sin recursos. Me duele la pobreza, me duele la miseria, me provoca una gran impotencia, me provoca un dolor tremendo y lo único que puedo es decir, por favor, ayudarnos. Ayudarnos, contactar conmigo, contactar con la fundación, ayudarnos a pagar alquileres de piso, ayudarnos a buscar pisos, ayudarnos si tenéis contacto con Zarepo, con el Banco Malo o con quien sea para que sean un poco más buenos o si tenéis un piso vacío que podamos ocuparlo. Aquí estamos, necesitamos dar un techo, necesitamos acoger y la verdad que es una situación muy triste, muy triste, que da ganas de llorar y de impotencia porque no podemos hacer nada, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Me niego a conformarme, me niego a decir que esto no es mi problema, me niego a aceptar que haya gente que tan cerca a nuestro esté viviendo como está viviendo y no es justo y no puede ser. Y si entre todos conspiramos para poder solucionar esto, pues seguramente las cosas podrán empezar a cambiar y podremos, no salvaremos la vida de todo el mundo, pero por lo menos de los que están viniendo, de los que están suplicando, de los que están llorando, de los que están rotos, de los que están soñando con que alguien les escuche y que no se les cierre una puerta. Nada, hago este clamor desde la impotencia, desde el dolor, desde... desde una situación que no sé. Hoy estoy rota, hoy estoy rota, hoy no me quiero sentir vencida ni derrotada porque si hasta ahora hemos salido creo que vamos a poder salir, pero no puedo soportar tanto sufrimiento, no puedo soportar que estemos viendo que la gente se está quedando en la calle y que no podamos hacer nada. Yo os pido que lo compartáis y que nos ayudéis a dar una solución a esta situación dramática de falta de vivienda, de falta de oportunidades, de imposibilidad de vivir una vida digna y de la necesidad de no conformarnos sabiendo que tenemos a alguien que está casi en la puerta de nuestra casa suplicando unas migajas de nuestra sociedad de bienestar para poder sobrevivir. Gracias y perdonar este desahogo, pero es que no podemos más con esto.